Aquí estamos con Mac y con Iván, que le quiere dar un... ¿Saluda? No. Le quiere dar un pedacito de carne que le compró. Mac, Mac, Mac. A ver, a ver. A ver, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Mírame, Mac, mírame, Mac, mírame, Mac. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Toma. No, mírame. Está tratando de agarrar el pedazo de... Mírame, mírame. Te lo agarro.